Ten piedad en mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más, y límpiame de mi maldad y mi pecado. Ten piedad en mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más, y límpiame de mi maldad y mi pecado. Señor, abre mis labios y tu alabanza publicaré. Tú amas la verdad, en ella yo meditaré. Te cantaré al corazón, humillado, no despreciarás tu odio. Dame el gozo de tu salvación, te cantaré de corazón. Ten piedad en mí, oh Dios. Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones y lávame más y más, y límpiame de mi maldad y mi pecado. Señor, abre mis labios y tu alabanza publicaré. Señor, abre mis labios y tu alabanza publicaré. Tú amas la verdad, en ella yo meditaré. Te cantaré al corazón, humillado, no despreciarás tu odio. Dame el gozo de tu salvación, te cantaré de corazón. Señor, Señor, abre mis labios y tu alabanza publicaré. Tú amas la verdad, en ella yo meditaré. Te cantaré al corazón, humillado, no despreciarás tu odio. Dame el gozo de tu salvación, te cantaré de corazón. Gracias, Señor.